hola que tal bienvenidos a ver que tenemos nueva actualización o al menos nueva noticia sobre una versión de prueba de miui 14 si es esta vez para el redmi note 10s en la actualización pues se filtró obtuvieron los amigos de xiaomi digamos la información sobre la versión que está en desarrollo es decir la que están utilizando los desarrolladores para hacer el software pasando al redmi note 10s recordamos que son los dispositivos de la familia no 10 que está bastante bueno un mediatek heliogen 95 una pantalla amoled de 6.43 pulgadas y 5000 miliamperios de batería en un precio muy muy competitivo de tan solo unos 200 dólares incluso menos en verdad es un equipo que vale mucho la pena aún hoy en día ni más sabiendo que va a tener miui 14 bastante pronto este dispositivo definitivamente va a alcanzar a tener android 13 de nuevo si se intenta de actualizar igual que los antiguos redmi note así que es nuevo el problema y de hecho lo vemos desde el desarrollo de las roms de europa y de global para este dispositivo como podemos ver para la versión global está 14.0.0.1 punto tk l u x m que quiere decir esto que obviamente le va a llegar la versión de android 13 de miui 14 así que está excelente para el equipo global pero donde les dije primero europeo está la 14.0.0.4 también tk l m y x m en este caso quiere decir que como puedes ver es un dispositivo que va a actualizar a android 13 y miui 14 en la región global pues está bastante avanzada el desarrollo de este software así que es muy posible que este dispositivo se ha actualizado muy muy pronto tal vez desde el lote número 2 a diferencia de lo que habíamos pensado aquí en el canal que iba a llegar hasta el lote 3 hay que reconocer que miui está avanzando muy muy rápido el desarrollo de estos dispositivos en todo caso recuerda que miui 14 global va a ser lanzada o bueno al menos presentada con el xiaomi 13 que está por presentarse también a muy pocos días así que cuando se lance eso tendremos mucha más información sobre los lotes de equipos que van a actualizar pero de todos modos el hecho es que este dispositivo está estimado para actualizar a partir del segundo cuatrimestre de 2023 que lo pondría también en el mes de abril aunque considerando lo avanzado que va el desarrollo creo que miui 14 le podría llegar incluso antes a este dispositivo dime abajo en los comentarios cual equipo de la familia no 10 tienes que tal te ha funcionado y si estás esperando la actualización de anda de miui 14 con android 13 recuerda que esta actualización no la vas a poder descargar tú cuando se presente porque va a ser obviamente primero para usuarios para lo tester ya después llegará al resto de los usuarios y estará llegando de vía ota es decir mediante una notificación a tu móvil son excelentes noticias creo que ya me ha avanzado muy muy bien con esta actualización bastante mejor que miui 13 en verdad mucho mucho mejor dale que te gustó si te de hoy se sirvió y comparte aquí también el vídeo con algún amigo que tenga el redmi no 10s o algún equipo de esta familia también no dudes en activar las notificaciones con la campanita así youtube te va a avisar cada que tengamos un vídeo nuevo en el canal recuerda que tenemos vídeos nuevos todos todos los días yo te veo más tarde vamos a hablar un poquito sobre este posible lote 2 que parece haberse expandido ahora con este desarrollo de miui 14 para más equipos así que no te vas a creper de eso te veo más tarde con más vídeos aquí en dertic tv